Bien, saluden, saluden para el internet Estas caritas, inocentes pero no son A ver un poquito de zoom O sea con ganas de golpear a la satén A ver, saluditos Vamos a poner zumos hasta el fondo Pucha, ya no se quiere ver la comida Ah, que rico Ya, todos van a salir Rolando, no te escapes Al lado de los perros, pa' colmo Se identifica con los perros Ya la voy a Ya no hay ensalada, no hay nada para filmar